Los jeans entran con furor esta temporada, pero es importante saber cómo combinarlos. Silvana Franco, de Galgo Estudio de Modas, nos da a continuación algunos tips sobre cómo elegir esta prenda tan básica e infaltable en nuestro guardarropas. Buen día, bienvenidos a otro domingo más del bloque de moda en compacto económico. Hoy vamos a hablarles de cómo elegir los jeans perfectos. En el bloque pasado dijimos que los jeans ya son casi un básico en todos los placares, así que hoy vamos a enseñarles cómo elegirlos. Como regla número uno y regla de oro, tenemos que probarnos los jeans. Sí, no todas las mujeres tienen los mismos cuerpos ni las mismas curvas, así que por más que sepamos qué número de jeans somos, probémonos. Y tratemos también de elegirlos no solamente por el diseño y por el corte, sino por el tejido y también por el lavado. Como segunda regla, el pitillo, también conocido como pantalón chupín. Este corte ya es casi un clásico. Se lo vio en todas las temporadas anteriores y también se lo va a volver a ver en el verano. Es un corte que queda bien con chatas, con tacones, con championes deportivos y hasta con botas en invierno. Así que pensemos que este puede ser un básico. Vamos con la tercera que son los jeans acampanados. Los jeans acampanados son un estilo año 70, como mencionamos en el bloque anterior del domingo pasado. Es una tendencia muy fuerte para el verano. ¿Qué pasa con este corte? A ver si me va a hacer un plano un poco más abierto. Al tener la botamanga de los pantalones más ancha, aparte de parecer que tus piernas son mucho más delgadas, también te estiliza los muslos. Los capri, que son los pantalones que están entre la rodilla y el tobillo, son una buena opción para nuestro calor, pero no son de nuestros preferidos. Primero que nada, acortan las piernas y segundo, no son muy femeninos. Así que solamente optar por este corte si tenemos piernas largas y muy delgadas. Bueno, estos fueron algunos consejitos para comprarnos unos buenos jeans este verano. Nos vemos el próximo domingo con más moda.